Luego de recordar a los productores cuáles son las prácticas que deben tener en cuenta en el cultivo del algodón, también hablamos con los empresarios para conocer cuáles son las expectativas ante esta nueva campaña. El cultivo del algodón, uno de los rubros más tradicionales de la producción paraguaya, ha experimentado en los últimos años una caída estrepitosa en cuanto a superficie de siembra, a rendimientos y a productores que se dedican a este rubro se refiere. Según el presidente de la Cámara Algodonera del Paraguay, esto se debe a malos manejos políticos por parte del gobierno en el tema de los subsidios a las semillas y una falta de organización en el trabajo con los productores y la inexistencia de un censo de las personas que se dedican a este rubro. También la falta de implementación de tecnología y sistemas de producción más eficaces. No hay una política de gobierno que incentive eso, más bien se mal acostumbró a nuestra gente a recibir subsidios, certificados agronómicos, entonces el productor dice, ¿para qué voy a arriesgarme? ¿Puedo perder dinero? Mientras yo puedo directamente reclamarle al gobierno un certificado, una ayuda que siempre se le dio en efectivo. Sin embargo, nosotros estamos proponiendo lo contrario, que se le dé un incentivo a la producción, al que produce, que se le dé un incentivo en precio, que no se le dé más esos certificados agronómicos, que nada sirven porque no van a la producción, sin embargo, si uno le premia por un trabajo realizado, entonces ahí podemos hablar de un incentivo a la producción. Enfatizó que para incentivar otra vez la producción y sacar adelante este rubro, se deben tener en cuenta varios factores, y habló de la falta de respuesta que tienen ciertos sectores para con los proyectos presentados. Y nosotros hemos presentado varios proyectos con el ministerio, nos hemos sentado hace seis meses con todos los miembros multisectoriales de la cadena algodonera, y hemos presentado que no tuvo ningún progreso esos proyectos. Uno de los proyectos hablaba sobre la recuperación del suelo, que está bastante degradado, otro tema también es la siembra mecanizada del algodón para que tenga un buen rendimiento por hectárea, e ir introduciéndole al productor a la tecnología, mismo la semilla transgénica que puede ser un incentivo también para los pequeños productores, porque así evitan pulverizaciones, y que los pequeños productores accedan a créditos blandos, pero a largo plazo, porque para recuperarle al sector algodonero hay que recuperarlo a largo plazo, no lo podemos recuperarlo al año siguiente. El titular de Cadelpa nos habló también de las perspectivas que hay para el cultivo de este rubro para la presente campaña. Y las perspectivas son, lamentablemente son bajas en el sentido del área de siembra, que es muy poco, nuevamente vamos a bajar un 100%, si el año pasado hicimos 50.000 hectáreas, este año como máximo estamos esperando unas 25.000 hectáreas. Estamos repartiendo semillas en forma privada a todo pulmón, nosotros nuevamente las empresas desmotadoras estamos financiando toda esa parte de la siembra y estamos expectantes de buenos precios, como mínimo creemos que va a estar entre los 2.000 guaraníes por kilo de algodonero de rama, entonces esa es la perspectiva a corto plazo que tenemos. El promedio nacional de la anterior campaña fue solo de 700 kilos por hectárea debido a la sequía y otros factores. Según Rolón, para esta campaña se espera que estos promedios mejoren. También dejó un mensaje para los productores de algodón. Que el algodón se va a recuperar, tenemos que revitalizar este rubro, es un rubro que deja utilidad, es rentable para el productor y pensemos en que únicamente si sacamos mayor rendimiento por hectárea, todos vamos a ganar. Con ese rendimiento bajo no vamos a salir adelante, no se van a poder pagar las deudas, entonces hay que incentivar una mayor producción. Esta es la situación de la producción reflejada en estadísticas en los últimos años. De las 215 mil hectáreas cultivadas quedaban un total de 198 mil 573 toneladas en el 2005. En la última campaña solo llegamos a las 50 mil hectáreas, alcanzando un poco más de 50 mil toneladas.